... Bienvenido a la segunda edición de ¿Quién quiere ser millonario? Para Nintendo DS. Tenemos a un nuevo participante. Dejémosle la mejor de las suertes. Vale, veamos qué dice la primera pregunta. Un buen comienzo, ¿verdad? Y ahora, la pregunta número dos. Otra respuesta correcta. Bien hecho. Prepárate. Ahí va la tercera pregunta. Respuesta correcta. Veamos qué dice la cuarta pregunta. Señores del público. Nuestro concursante necesita su ayuda. Lean la pregunta y seleccionen la que creen que es la respuesta correcta. El público parece tener claro que la respuesta correcta es la B. No tienes que marcar esa opción si no te convence. Has conseguido 400 euros. La quinta pregunta podría ser un momento decisivo. Es hora de que elijas a uno de tus tres amigos. ¿Cuánto confías en la opinión de Nintendo DS? Ya te has asegurado mil euros. Vale, pasemos a la sexta pregunta. Has elegido la respuesta incorrecta. Te quedas con mil euros. Estoy seguro de que querrás compensar este juego tan desastroso.